¿A quién quieres que venga, compañero? Su jefe del caballero, el responsable del grupo FES. Ok, si lo está pidiendo, ¿el te agredió? Lo que pasa es que quisimos venir a arreglar las cosas como debe de ser y como lo hemos siempre hecho, compañeros. Uno o dos. Entonces yo creo que pensó que éramos cualquier tíder que así siempre nos maneja. Entonces tuve que solicitar el apoyo de varios compañeros. Claro. Porque tan claro aquí se ven las evidencias. En su mal actuar del policía que se lo hizo, sin faltarle respeto, de lo contrario él lo hizo. Él dijo que conmigo no tenía nada que hablar, que tenía que hablar con la dueña. Entonces ahorita ¿por qué se deslinda de esa responsabilidad y de su compañero? Bueno, de cualquier manera, mira, si es eso, nosotros podemos poner a disposición a la persona y él, él lo tiene que hacer. Si nosotros se lo pedimos. En este caso, que traigan a la persona para que así no haya ningún problema, hay un acuerdo. Como le decía, jefe Vigo, no es por su nombre, pues siempre le decimos a Carlos, que ya no lo entregan, pero ya en el MP. No. O sea, que vayamos, ese es el problema y está en su... Por eso, entonces mira, ¿qué te parece si lo ponemos a disposición? Ahora estamos haciendo esa gestión ahí, este, ya fue, este... Tú no, tú no puedes ahorita argumentar nada, tú no eres un oficial, compañero, con todo respeto. Ahorita tú solamente eres el que, el que tienes esta autoridad de que nosotros te damos, ¿qué argumentas tú si lo van a traer o no? Bueno, jefe, ya se les hizo la gestión desde que llegó el compañero, ¿cómo dijiste? Amigo, Carlos. Ah, sí. Carlos. Y yo gestioné para que en la manera posible se las acercara al detenido, pero si bien es cierto ya le habían dado proceso en el Ministerio Público. Entonces la licenciada también no se quiere meter en problemas, vaya, ni los elementos que lo tienen porque ya va bajo su resguardo. Sale la indicación favorita que se les trajera el detenido y pues fue lo que, lo que sugeriste, ¿no? Ni que se te metiera grúa y tu detenido. Sabemos muy bien. Y es lo que yo me comprometo, yo me comprometo y se le va a dar cumplimiento a lo que, si bien es cierto la petición de ustedes. No. Si no traen a esta persona, ve previniendo y lo que vamos a pedir es que lo pongas a disposición y que lo exposes a esta persona y se lleve al juzgado que sea más cercano cívico y después posteriormente a un Ministerio Público para que esta persona sea puesta a disposición por usurpación de funciones y portación de arma ilegal. Entonces, habla con esas personas y dile que queremos a esta persona aquí. Ya vienen para acá, sube. Por favor. De acuerdo. No hay otro arreglo. Bigotes, no hay otro arreglo. Esta persona no sale de aquí, no se mueve de ahí. Eh, Isidro, compañero Isidro, no se mueve esa persona. ¿Qué pasó? No llega el chico. Estamos aquí en vivo y en directo. Ya se les hizo saber a los policías que deben de hacer ocasión. Y está diciendo que si estaba ante un Ministerio Público la otra persona. Si no tiene un delito, ese delito no puede actuar. No procede. Tiene que pedir a esa persona para que lo traigan aquí. No, y me comentan que ya se lo llevaron a Texcoco para certificar. ¿Tú también? Al chavo. ¿Se lo llevaron a Texcoco? ¿Por qué? Que para certificar. ¿Qué? A certificar de una borracha. Ahorita mí ya me habló el comandante. A ver, esperemos. Igual no crucemos esta información. A mí me está hablando directamente el comandante. ¿Existe manera de que te puedas conectar con tu operador? No, no. No, no. De cualquier manera, dile. Ahorita el avión ya está allá en resguardo con gente de nosotros. Pues tranquilo. Tú tranquilo. Un RCP aquí. No hay que confundir las versiones. Tú tranquilo. Te vuelvo a repetir. Estamos aquí por algo. Y... Hablido con respeto. Aquí las cosas que vamos a tratar de arreglar de la mejor manera. Se hagas perjudicado tú. Y si de ser así los elementos que cometen o tienen alguna falta, tengan que pagarlo, pues con la fe. Si ellos cumplen su palabra, pues nosotros también somos... Somos de este... Nosotros lo tenemos es de alta y que nos hacen por revoltosos. Pero gracias a estos revoltosos, mucha gente había visto nosotros. Sí. Los servidores públicos, claro, lo dice. Servidor público, no servidor público. Es correcto, compañero. Y se les dice que no hay... No hay ningún delito que pueda imputársele ahorita a esta persona. Ni siquiera falta administrativa. Estas personas están fácilmente que puede decir que el detenido queda libre. No hay... Con todos los compañeros que vienen, ya están en comunicación. Vamos a cerrar el Arco Norte también. Sí. Obviamente ahorita con todos los compañeros que vengan. Y se va a poner a disposición esta persona públicamente. Para que la ciudadanía vea cómo sí el ciudadano también puede poner a disposición a un servidor público que no está cumpliendo con su reglamento. Que no está siendo acreditado dentro de la corporación. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene, no está acreditado? ¿Qué pasa? Exacto. Está usurpando funciones. Entonces eso es lo... Lo que esta persona... Pues no sé cómo pueden decir que van a infraccionar, que van a sancionar a un ciudadano cuando ellos están irregulares. ¿Cómo es eso, Melo? Y hasta con portación de arma. Sí. Precisamente esa arma no tiene que desaparecer de esa mochila. Está pendiente también que no salga de esa, porque esa es la prueba también. El grupo de todo está grabado. Intentivo. Exactamente. Obviamente esos oficiales pues a veces creen que pues el pueblo está dormido, ya el pueblo ya despertó, ya lo estamos haciendo despertar. Resistencia Civil Pacífica está haciendo despertar a toda la ciudadanía. Y estas corporaciones pues no tienen una regularidad. Nosotros tenemos que hablar con sus superiores compañeros. Tenemos que pedir una mesa de diálogo con los secretarios de estas corporaciones para que también sepan que nosotros vamos a corregir a esas instituciones y a los secretarios de seguridad de la estatal también los vamos a corregir. Los vamos a poner ahora sí al corriente. y que también en este caso nos muestren su acreditamiento dentro de esa corporación. Pues estamos aquí en vivo y en directo compañeros, compartan y difundan. No hay delito que ellos quieran asegurar, ¿no? Ellos aseguraban que la persona había cometido una falta, ahora sí que al asfalto. Y pues si es un derrame de combustible, pues al contrario, ellos tienen que ayudar a la persona. Estas corporaciones para eso fueron puestas. No para extorsionar, no para agredir a todo ciudadano, ¿verdad? Estamos aquí en vivo y en directo compañeros, compartan y difundan. ¡Muchadĩa! Compartan y difundan compañeros Estamos en vivo y en directo aquí Sobre la carretera Ciudad Saguno-Tumba En la cual Pues es probablemente que se va a poner a disposición Un elemento Y nosotros lo vamos a llevar a un juzgado cívico Que nosotros pongamos Nosotros pondríamos a disposición A esta persona en un juzgado Civil Para que posteriormente se pase A Ministerio Público Pero nosotros vamos a ver en cual Juzgado civil lo vamos a poner No lo vamos a poner en donde ellos digan Nosotros lo pondríamos a disposición En cualquier juzgado Que nosotros elijamos Para que también sea juzgado este elemento Si no trae a la persona Que deben de traer Y que quisieron extorsionar Y que quieren Imputarle un delito Una falta que no cometió Públicamente aquí se les dice A estas policías A esta corporación Que esa persona Que derramó Ese líquido Ese aceite Es una falla mecánica De la cual Todo camionero Todo conductor Está expuesto Compartan y difundan compañeros En la salida A Jala A Ocumba Ahí se sale Esta salida Está muy lejos Son dos casetas Son dos salidas ¿No? Una, dos ¿Y quiénes es así? Sí, sí, sí Ahora nosotros Estamos haciendo Y ejerciendo la función De cuando Nosotros nos ponen O nos paran La estatal Municipal O Guardia Nacional Y nos dicen Orillense, ¿verdad? Ahora nosotros También les vamos Para pedir lo mismo Y aquí tenemos La prueba del delito Usurpación de funciones Con esto Lo ponemos a disposición Y a ver Que sienten ellos Cuando nosotros Nos hacen lo mismo ¿Verdad compañeros? Es correcto ¿Quién viene, Isidro? La compañera Vero Es correcto Comenta, comenta Usted es de Resistencia Resistencia Civil Pacífica Si gustas Añadirte al colectivo Compañero Con gusto Compañero ¿Tienen una pluma? Para que Una pluma Para que El nombre del compañero Y se añada Al colectivo El compañero Está dispuesto A participar Una hojita Por ahí compañeros Pídele el nombre Esto es lo correcto Que tiene que hacer Un ciudadano La persona solita Llega y se acerca A RCP Para que se añida O se incorpore A Resistencia Civil Pacífica Eso es lo correcto Que toda la persona Que se le ayuda Y que sepa Que nosotros Estamos para trabajar A favor del pueblo Nosotros Podemos Ayudar a esas personas Y ellos Con su aportación Como persona Como ciudadano Pueden ayudar Con su aportación Y hacer más grande Resistencia Civil Pacífica Compartan y difundan compañeros Esa persona no puede moverse Compañero ¿Cómo se llama? Compañero Que no Que no Que no descuide Compañero Edwin No descuides a esa persona Siempre échale ojo Compartan y difundan compañeros A ver compañero Gregorio Opina Vamos a entrevistar Al compañero Gregorio ¿Qué opina usted De estos servidores públicos? Pues que no son servidores Son servidores públicos De alguna forma Porque no están haciendo Lo correcto Lo correcto Es tener un poquito De criterio Y hacer lo que realmente Tienen que hacer Ayudar Ayudar al pueblo No madriano Es correcto compañero Saludos Está bien lo que estamos haciendo Exacto Compañera Silvia ¿Qué opina usted De este Servidor público Que no está acreditado? Es que le puedo decir Que desgraciadamente Pues no es justo Porque la ley Debe de ser pareja Para todos Y lo podemos poner a disposición ¿Usted está de acuerdo Que lo pongamos a disposición? Lo que se tenga que hacer compañero Gracias compañera Buena respuesta De la compañera Obviamente sabemos Que nosotros Nosotros lo podemos hacer Pero también nosotros Podemos poner El civismo Hay que ser ético Fernando Gutiérrez Saludos Un saludo a todos compañeros Pues no puedo saludar A todos en este momento Pero El saludo es para todos Pregúntale ¿Cuándo son los días Que puede participar compañero? Bueno Compartan y difundan compañeros Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan Felipe Corona De la dirección general de gobierno Dirección general de gobierno Estamos aquí en vivo Y en directo Metro y medio Metro y medio es Estoy aquí a metro y medio Oficial A metro y medio Eso es lo que hace Todo servidor público Puede ser máximamente publicitado Bajo el artículo 6 y 7 ¿Sabías que es un delito Que saques fotos? Va a documentar Mi actuar Mi actuar Pero no Exacto Acá No aquí Conmigo no puedes Pero también todo Todo acción Pública Tiene que ser evidenciada Por si no lo sabías Estamos a metro y medio Y nosotros Estamos respetando Su espacio Te lo repito Toda acción De un servidor público Sí, pero no lo puede interrumpir No, no lo estoy interrumpiendo Entonces Usted puede hablar A ellos Pero a ellos Dejan que ir a su trabajo Nada más Por favor Tú, oficial Estoy De un tractocamión Se está Dando de su espacio A metro y medio Y nosotros tenemos Ese derecho Lo que ellos argumenten Lo tiene que saber el pueblo Lo que el caballero Repite de Es pacificar Es que Se les Entrega al detenido Y se les dé Su tractocamión Derivado de eso Al identificarse Un compañero No trae una licencia A oficial colectiva Vigente Por la credencialización Que no había plásticos Entonces Estamos negociando Un intercambio Del compañero Por su detenido Para que esto Quede en la mejor manera Y en Santa Cruz Nada más Entonces Todo como tiene un proceso Al detenido Lo habían llevado A certificar Para ver que no Se le había golpeado Y no tiene Alguna otra Regularidad en su persona Y vienen para acá Del médico legista Nada más estamos en espera Del arribo del detenido Para terminar Con la negociación Pues ahí está la versión Y es incorrecto Es incorrecto Lo que argumenta El oficial Inclusive Ni su nombre Tiene ahí En su uniforme ¿Cuál es tu nombre oficial? Yo se lo dije Te lo repites Por favor Tienes la obligación De repetirlo en el ciudadano ¿Cuál es tu nombre? Yo se lo dije Yo se lo había comentado Hace rato Yo me lo había preguntado Yo se lo había Aquí el oficial Inclusive se inconforma Pero se les hace saber Que este oficial Está obligado A ser evidenciado Y hasta la servidora Pública que viene También Él quiere protegerla ¿De qué lo protege? Todo servidor público Y toda persona Que sea un representante De nuestra doctoridad Tiene que ser Más chavamente publicitado Eso que se lo grave El oficial Porque creo que no lo sabe Estamos en vivo Y en directo Compañeros Que no argumenten Cosas irróneas Este oficial Que dice Que nada más Que lo deje Uno Que haga esa asunción Sí Pero toda esa asunción Tiene que ser evidenciada Porque es un servidor público ¿Están de acuerdo compañeros? Sí Compartan y difundan Estamos en vivo Y en directo ¿Qué pasó mi güey? ¿Qué comenta? ¿Qué comenta? ¿Qué te dice? Ahorita que lo llevaron A certificar Que ahorita que llegue Ya está liberado Sin problema Ya nada más Se puede certificar Para que vean Que no tiene alguna lesión Algo El operador Y ya se entrega ¿La lesión? Que no tenga Ah, ok De la autoridad Para que no haya ningún problema Para que se haga todo Está bien Vamos a esperar Vamos a tener ética Nosotros sí tenemos ética compañeros Nosotros vamos a darle La oportunidad De que estas personas Rectifiquen su actuar Y nosotros sí vamos a actuar Con esa calidad humana De que Traigan esta persona Y Ahora sí que Intercambiamos ¿Verdad? Y que sepan Estas autoridades Que nosotros estamos a Pues ahora sí A disposición del pueblo Nosotros vamos a obligar Estas personas A que hagan Un trabajo correcto Y les vuelvo a repetir Estas personas Dicen Estas personas Tienen que estar bajo Estas autoridades A que tienen que trabajar Correctamente ¿Verdad? Compañero Melo Si eres tan amable De pedirle Bajo el 42 Que se identifiquen Estos oficiales La señorita Que se identifiquen Por favor Bajo el 42 Pídele la identificación Señorita Tiene usted que traer Su look Licencia social colectiva Bajo el artículo 42 De la ley general Del sistema nacional De seguridad pública Usted está obligada Tanto cualquier servidor público A traer su look Porque está usted aquí Con un uniforme Y un arma ¿Se va a poner a disposición Igual que a esta persona Si usted no muestra Su licencia social colectiva Yo también soy ciudadana Ando trabajando Ahorita no Por consiguiente También por ese tipo De cuestiones Yo también cuido Mis pertenencias Por mi seguridad ¿Por qué? Porque no debo nada También Es un trabajo Y sí Y qué bueno Que me están grabando ¿Por qué? Porque escucho muchas cosas Que para mí son injustas Yo como ciudadana Y servidor público Trabajo bien Y por ahí dice Por una pagan todas En este caso No es así Los elementos Están haciendo un buen trabajo Si ustedes dicen que no Yo no voy a discutir Señorita Usted está haciendo Una irregularidad No No El ministerio público También ha sido un buen trabajo Ahorita se los Yo llegué a base Porque ya estaban aquí Yo ahí en la unidad Traigo mi identificación Con gusto Ahorita se las muestro Por favor Si eres tan amable Pídela El detenido ahorita El detenido ahorita Se los traen ¿Por qué? No lo pueden traer En este mismo momento Porque si Hició una carpeta De investigación Estamos tratando Un día Y estamos Un diálogo contigo Se te está pidiendo Tu licencia Oficial colectiva Al igual que ahorita El compañero Se le va a pedir Por favor Tráela Porque si no No puede Esto es hacer Un servicio público Si eres tan amable Pues ahorita Se está diciendo Aquí el oficial Mira abajo El artículo 42 de la ley General del sistema Nacional Tú como servidor público Tienes que Estás obligado Si estoy obligado Pero ustedes Tienen que pedirlo Mediante oficio Yo no sé Que ustedes Yo no sé Que ustedes Van a hacer Con mi información O sea Mira oficial Tú estás obligado Porque el pueblo Es El pueblo Es el que manda Por eso Se te está pidiendo De la manera Más atenta Yo ya te contesté De la manera Más atenta La tiene en la unidad Deja que vaya Por ahí Ahorita lo trae Vienen juntos Vienen juntos Pero él no puede Ejercer un servicio Público Si no trata Su Nadie lo puede Ejercer Si no trae Un acreditamiento Tenemos que estar Debidamente acreditados Perfecto No podemos Andar uniformados Si no tenemos Una acreditación Por favor Entonces Si esa persona No trae su acreditamiento Aquí no puede Hacer un servicio Público Por favor Se le pide Gracias Este ¿Cómo está este? Así es Siempre que lleguen Una de unas Atención Público A Miralta Ya se fueron para allá Obviamente Argumentan ¿Y qué hacen aquí? Si no tienen Una regulación No pueden estar Ejerciendo un servicio Público Súper los compañeros Es correcto Y si se pone prepotente Esa persona Se llama más Más ciudadanos Y se pone a disposición También ¿Cómo ven compañeros? ¿Qué opinan? Aparte de la irregularidad Pues todavía se pone prepotente El oficial Sabiendo que no trae Un acreditamiento ¿Qué opinan? Lo podemos poner a disposición También Entonces Que no Que no venga aquí A querer Pues hacer un servicio Público Cuando no tiene El acreditamiento ¿Verdad? Compartan y difundan Compañeros Estamos en vivo Y en directo Jefe Amigo Al igual que a mí Me solicitan unos datos La señorita Tiene que recabar Una información Puedes apoyar A dónde pertenece Y quiénes son ustedes Resistencia Civil Pacífica Está a nivel nacional Su amigo y servidor Pedro Jiménez Y representa El estado de Hidalgo Y a nivel nacional Con todo el colectivo ¿Jiménez qué? Jiménez Arriola ¿Arriola? Sí Ajá ¿Es usted qué me dijo? Resistencia Civil Pacífica Trabajadores Y representantes ¿Usted es el representante? Todos ¿Qué viene? No representantes Somos todos Bueno aquí un pongo Es que nada más pongo Para que ponga uno Ahí está mi nombre Pero puede poner Sí Bueno ok Representante entonces De resistencia Antes de seguir ese Civil Pacífica Esa pregunta Si me puede mostrar su logo Usted Por favor Si es tan amable María Guadalope Corona Sánchez Es secretaria general De gobierno Dirección general Clave de servicio público Vigencia Es investigadora social Pero ¿Por qué no le ponen vigencia? Pues porque si no las entregan Yo que le puedo decir Está correcto Vamos a tener que hablar Igual de eso Pero es correcto Viene plenamente identificada Yo estoy trabajando Entonces Volvemos a la mente Nosotros como pueblo Podemos responder las preguntas ¿Cuál es su inconformidad? La inconformidad es Que ninguna Bueno Vamos a empezar Por lo primero Un conductor De un vehículo De tractocamión Derrame Un combustible X Aceite O diésel Las corporaciones Que son estatal Municipal Y guardia nacional Están para ayudar Salvaguardar Y cuidar la integridad De las personas Y En este de los casos Ayudar Eso es la inconformidad Que nosotros tenemos En la cual ellos Como corporación En lugar de ayudar Están queriendo Fabricar Una falta O delito A la persona Que incorrectamente Le están imputando Esa falta O delito Es Alguna otra Pregunta La privación Ilegal De la libertad Porque es una privación Ilegal Si obviamente Pero lo que En este caso No hay ningún Delito Y obviamente Ellos están incurriendo Ellos si están Incurriendo En un delito Al detener A una persona Puesto Si A ponerlo en el ministerio No se para que Se lo trajeron para acá Y no tienen Por que ponerlo En ninguna No pero si ese era Su fin Su objetivo Para que lo trajeron aquí Si el Puesto que el detalle Para la tumba Entonces Yo creo que nosotros Le pediríamos a ustedes Que usted como secretaria No se si Que función No soy secretaria Yo soy O sea Soy un servidor público Servidor público Pero que función Tiene usted dentro De esa función pública Estar al pendiente De la buena gubernabilidad Y de la paz social Perfecto Es correcto Es lo único Que ahorita yo voy a Cubrir Lo que está Este Sucediendo Paso mi reporte A quien le va a pasar El reporte A mis oficinas centrales Sus oficinas centrales Es su dirección Quien es el director El director Es el liceo Manuel Díaz Gaf Director general De Otumba Región Otumba Región Otumba De seguridad de la estatal No no Nosotros venimos de gobernación De gobernación Bueno Le vamos a pedir Que usted le comente Si es tan amable Y si pudiere O si pudiese A ver si pudiera Entablar un diálogo Con nosotros De resistencia civil pacífica En la cual pongamos En una plena En una mesa plena Pública Este es nuestro trabajo En un lugar público En un lugar público Donde nosotros Como pueblo Vamos a exponer Nuestras inconformidades Y ustedes van a poner Sus puntos de vista Para coadyugar Como representantes Ustedes de esas instituciones Y nosotros como representantes Del pueblo Que somos la autoridad ¿Algún número telefónico? 77 Obviamente nosotros Tenemos que dialogar Con estas instituciones Y estas de gobierno De quien sea Para poder Coadyugar Y nosotros Exponer nuestros puntos de vista En los cuales Están erróneamente trabajando Y nosotros tenemos que hacer Trabajar estos servidores públicos De forma correcta En la cual sea Para servicio del pueblo Compartan y difundan compañeros Estamos aquí en vivo Y en directo En la carretera Ciudad Saguno-Tumba En la cual obviamente Hay una Nosotros Nosotros es lo que tenemos Que hablar con Con el director Y exponerlo Y que lo comente Que debe ser Una mesa pública A nivel público Podría ser en un parque O en un estacionamiento Pero si es de preferencia En un parque Es mejor Porque el pueblo Así sabe ¿Alguna otra pregunta? Gracias Muy amable Pues si Compañeros Estamos en vivo Y en directo Aquí Resistencia Civil Pacífica Y Resistencia Civil Pacífica Está a nivel nacional No nada más aquí En el Estado de México También a nivel República En la cual representamos A todos los integrantes De Resistencia Civil Pacífica Aquí los representamos Y ellos nos representan En donde estén Compartan y difundan Compartan y difundan Compañeros Vamos a A entrevistar aquí Una ciudadana más ¿De qué municipio Es usted Compañera? De San Antonio De Las Palmas ¿Qué opinan ustedes Sobre el trabajo De Resistencia Civil Pacífica? Pues que sí O sea Nomás levantan A la gente Porque quieren O porque quieren Estacionarla ¿Cree usted Que es buena Nuestra labor Que hacemos? Buenísima Por eso estoy aquí Es correcto ¿Verdad? ¿Verdad? Que es Precisamente por eso Se le hace una entrevista A la ciudadana Y ella Ella también ha estado En la mesa de diálogo De Resistencia Civil Pacífica En la cual Ha visto nuestro trabajo A favor de De todos Todo el pueblo Así es compañeros Compartan y difundan RCP Está creciendo en grande Estamos creciendo en grande Y vamos a poner En su lugar Estas autoridades Que nos representan Erróneamente Vamos a cerrar Tantito este video Para que no se haga Tan largo Y vamos a iniciar otro Ya, dile a Carlos Dejen eso No van a discutir 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 Gracias.